Hoy aprendí sobre la importancia de la conservación marina y cómo podemos ayudar a proteger los océanos. En Dolphin Discovery también puedes aprender a cómo tomar acción y contribuir a la vida marina. ¿Sabías que cada año más de 300.000 mamíferos marinos mueren por contaminación y sobrepesca? Cuidamos a la naturaleza a través de acciones como tirar la basura en su lugar, la limpieza de playas y la reducción de uso de plásticos. Mi nombre es Valentina, yo soy embajadora del océano yo soy Dolphin Discovery.